¡Hola mundo! Bienvenidos de nuevo por vuestro canal. Bueno pues, si hace poquito os hablaba que este gigante como es Apple estaba desarrollando su primer vehículo eléctrico, hay otro también gigante dentro de las telecomunicaciones y tecnología que también quiere su vehículo eléctrico. Me estoy refiriendo en este caso a Xiaomi. Xiaomi creo que lo conocemos ya todo el mundo, esta gran empresa gigante de China bueno pues que también quiere tener su propio vehículo eléctrico 100% y para ello, bueno pues no va a escatimar casi en gastos y es que ha invertido, quiere invertir 1.300 millones de euros bueno pues para poner a la venta en poco tiempo su primer vehículo 100% eléctrico. Lógicamente bueno para ello necesita colaboraciones y bueno pues está buscando igual que está haciendo Apple, bueno pues socios para poder desarrollar este tipo de vehículos lógicamente ellos si les dices cómo fabricar un teléfono lo saben hacer perfectísimamente pero si necesitan fabricar un coche eléctrico pues bueno ya no es tan sencillo y para ello lógicamente como os decía están buscando socios pero Apple si recordáis está buscando socios pues por todos los fabricantes, ingenieros, etcétera, etcétera por todo el mundo. Mientras que en el caso de Xiaomi lo quiere hacer de una forma más local y quiere llegar a acuerdo con empresas chinas para terminar y hacer el desarrollo de su vehículo eléctrico 100%. Lógicamente quieren que sea algo más cerrado. ¿Cuándo podríamos tener este primer vehículo tanto de Xiaomi como de Apple? Bueno pues las fechas que se barajan podría ser o el año 2024 o el año 2025. Pero bueno, todo se tiene que alinear, es decir, que consigan pues colaboradores, que consigan empresas, socios, etcétera, etcétera. Es decir, se tienen que dar una serie de circunstancias. Apple parece ser que lo tiene algo más avanzado que Xiaomi pero oye que la dificultad ahí está. Vamos a ver si al final sacan este vehículo tanto Apple como Xiaomi o se queda en algún proyecto que pudo ser. Dyson, ya le pasó lo mismo ya hace un tiempo. Recordar que bueno pues Dyson de todas maneras sí que conocía algo más la tecnología, sí que podía algo más, pero al final se quedó en un intento que no va a llegar a ningún lado. A no ser que en un futuro retomen de nuevo pues ese proyecto. Pero de momento parado está. Vamos a ver si llega el año 2024 o 2025 y podemos tener en la calle vehículos Apple eléctrico y vehículo Xiaomi eléctrico. El tiempo lo dirá. ¿Pero qué pensáis vosotros? Eso lo podemos saber ya abajo en caja de comentarios. Podéis aportar vuestras ideas. Y recordad, en nuestra mano está el poder hacer de este. Un mundo mejor. Mundo por mañana. Nos vemos. Sed buenos. Hasta luego. Hasta luego.